Nació mi poesía, como las malogadas en mi pueblo, ardientes, puras y majestuosas. Mis besos, viajeros y libros como el viento, con las trafugas del firmamento. En la noche hermosa, porque el volcarte vive y educar, la mano de mi corazón, en el alma de César, la alegría de mirar cordiones. En mi casita te van a creer, te llenar más y demás de dulces. No venden ya de mí, de que creer, que creer, que creer, que creer, que creer. No venden ya de mí, de que creer, que creer. No venden ya de mí, de que creer, que creer. No venden ya de mí, de que creer. No venden ya de mí, de que creer. No venden ya de mí, de que creer.